hola a todos mis amigas y amigos de youtube hoy les quería hacer un vídeo en español porque hace hacía mucho que no hacía vídeos en español se dije porque no le hago a ustedes el vídeo del mes de abril de mis productos favoritos que compré y que usted vamos a empezar primero les quiero enseñar una compra que dice en orstrom rack es un primer de nicks es un primer para las sombras es una pomadita blanca que me encantó y la usé frecuentemente usando mis sombras y la verdad que si duró muchísimo mis sombras todo el día fue una de mis compras favoritas otra cosa que usé mucho este mes fueron pestañas y mucha gente me dijo me dio complement no sé cómo se dice en español complement pero me preguntaba que qué bonitas pestañas que cómo se llamaban que donde las compré y aquí están son de coco lashes y usé queen bee y cares son los nombres de las pestañas y éstas compré en lady más puntocom súper súper económicas y me encantan otra compra que hice fue un primer que me encantó de heart candy hice un vídeo de un review de este producto el heart candy sheer envy por defense primer serum y la verdad que deja tu maquillaje súper mate y se los súper recomiendo me encantó es un primer súper económico y súper 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 efectivo y si dura tu maquillaje y lo usé muchísimo en muchas de mis salidas me lo puse otro producto que usted muchísimo no con compras y no fue una sample que me dieron en un producto que compré es este primer para tus cejas de benefit brow brow conditioner primer y este producto te lo pones en la ceja así antes de pintar tela y la verdad que te dura muchísimo más que sin ponerte nada entonces lo usé muchísimo y si duró mucho mi producto en la ceja otro producto que me encantó y también compré en nuestro rack fue este producto que compré de 20 que son sombras para la ceja entonces en vez de usar la pomada de anastasia beverly hills usaba este y trae dos tonos y otro como primer para la ceja y abajo trae el estuchito con unas pinzas de las cejas y dos brochitos para aplicar el producto y me encantó porque si dura mucho y también trae un espejito pero esto no lo usaba pero estas sombras para tus cejas me encantaron otro producto que usted es un flash un rubor de melani se llama rose de oro número 2 y lo usé muchísimo este este mes en mis maquillajes la verdad que me encantó porque es un brillito y tiene poquito oro pigmento de oro y o sea la verdad me encantó melani lo compré en walmart súper económico y el último producto que compré o me compró mi esposo fue este perfume de narciso se llama for las que me siguen en snapchat yo puse una foto primero del narciso rosita pero me equivoqué y porque yo nunca lo había comprado entonces cuando fui a la tienda yo quería el perfume negro o sea es un enredo porque hay dos está el perfume y está el toilet yo quería el toilet pero los colores están súper súper al revés entonces el toilet viene en caja rosita y el spray el perfume viene en caja negra y es rosita entonces súper súper confuso la cosa es que yo quería el negro y venía en caja rosita y el perfume rosita en caja negra entonces la cliente la que me vendió el perfume se equivocó yo también ni sabía ni qué rollo hasta que llegué y dije este no es el que quería entonces si quieres el negro viene en caja rosita y si quieres el rosita y en caja negra y es una fragancia que huele hermoso no sé ni cómo no sé ni cómo explicarlos pero me encantó y esto lo compramos en macy's así que esto fue todo por hoy fueron todas mis compras del mes de abril y los productos que más usé y que fueron mis favoritos discúlpenme hoy no tuve ni ganas de arreglarme ni de pintarme todo el fin de semana pintándome y llenándome la cara de puro maquillaje así que hoy dije súper natural este vídeo es para ustedes y si les gustó denle un like al vídeo por favor y no se olviden de suscribirse a mi canal para más vídeos que tengan un buen día gracias bye chau 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 Gracias por ver el video.